Félix Cortés Escobar, de 65 años, cuidaba una quinta en la localidad de Pedro Lorenzo. La decisión de la policía de investigar a su entorno familiar para esclarecer la muerte ha motivado la indignación de los familiares, que no entienden que se pueda sospechar de ellos. Quedamos la familia como autora principal y toda la familia está adentro detenida, que no es posible. No es posible que en vez de la familia aquí afuera, queriendo ir a sacar a su familia, los metan adentro. Todos presos, los tres familiares están adentro. ¿Quiénes están adentro? ¿Qué son? Está el yerno, el hijo y su hijastro. ¿El doctor del hecho está detenido? Está detenido, pero los detienen a la familia en vez que detiengan a él y lo hagan hablar. Solamente sabemos que estaban compartiendo vida alcohólica y lo mató. No sabemos más. Si no dejan nada, que sepamos nada de estos policías, solamente los meten a todos y no hablan adentro.